Entonces yo creo que Sandrini encontró en Tita una mujer apasionada en la intimidad, pero que empezó a volar por sí sola, y en cualquier tipo de profesión, si los dos son contadores, los dos son abogados, si a alguno de los dos le va mucho mejor, yo creo que la relación en algún momento se va a romper. Esto sucede en todos los órdenes de la vida, ¿no? Sobre todo cuando en una época bastante machista, y donde ella conoce a Sandrini, ya famoso, Sandrini deja bien claro, aparentemente para él, o como una gran excusa para separarse de Tita, una de las tantas, que gracias a que estuvo con él, ella empezó a crecer como actriz. Son suposiciones que uno hace de personajes que evidentemente uno tiene alguna data, y también uno hace una valoración artística de los personajes. Él termina casándose evidentemente con la mujer que toda la sociedad espera que se case un hombre bueno, que es bueno y no es tan bueno. Digo, yo también, como Damián, mis hijos deben decir que soy severo, pero lo debo ser porque soy padre, pero no soy malo como persona, ¿ok? Es muy lindo hacer personajes así, porque uno tiene la suerte en esta profesión de meterse en esos cajoncitos, de abrir esa puertita que en general uno la evita constantemente, y que a veces el no enojarse a veces se enferma. Entonces, yo creo que la relación de Tita y Sandrini era muy intensa como para que durara mucho tiempo. Esa intensidad, evidentemente, por ahí se cascaban entre ellos, te lo digo en serio, por ahí se... no solo se irían verbalmente, por ahí ella le pegaba a Sandrini, ¿por qué no? Porque era una personalidad muy fuerte, porque ella no venía de una cajita de cristal, de una familia formada, donde ella casi ejercía la prostitución cuando era chica, obligada para comer. Entonces, era un personaje difícil de sobrellevar para un tipo que además quiere ser el macho y el que lleve adelante la relación.